Activision ha elegido a prensa y a algunos creadores de contenido para que prueben la demo de Crash Bandicoot 4 It's About Time y hoy se ha publicado varias impresiones acerca del videojuego y gracias a eso podemos ver y conocer más sobre su jugabilidad. Lo primero que llama la atención es que la mayoría de los que han probado esta demo han dicho que el juego se siente como los juegos clásicos de Crash Bandicoot, es decir la primer trilogía, pero con toques de innovación que le dan más frescura al gameplay. Se han podido probar 3 niveles y podemos ver nuevos detalles que solo confirman que este videojuego será todo lo que los fans de Crash Bandicoot han estado pidiendo durante todos estos últimos años. Lo más importante que se rescata de estos nuevos gameplay es que se cumple lo que ya se había dicho en un video anterior, en el que jugaremos con Crash y Cortex en un mismo nivel pero con diferente perspectiva, es decir jugaremos con ambos personajes en un mismo escenario pero con distintas mecánicas y obviamente también podremos jugar con Coco. En esta parte logramos ver como Cortex ha estado en este mismo nivel para hacerle esta fechoría a Crash y hacerle más difícil el camino tirándole con una explosión a este barco y así es como podemos vivir la aventura del héroe y el villano en un mismo escenario. Esta información vale millones. Cortex no tendrá doble salto como ya se había mencionado con anterioridad pero podrá dar un gran salto horizontalmente y convertir a sus enemigos ya sea en plataformas o trampolín. Si observamos bien el gameplay nos percataremos que el juego contará con mucha dificultad para obtener el 100% de todos los niveles así que si estabas pensando que esto iba a ser un juego muy fácil creo que ya no deberías tener esa preocupación porque nos espera un gran reto en cada nivel. También hemos podido ver en acción a la nueva máscara la cual en esta sección nos deja ver que tendremos que activar manualmente y no automáticamente cada caja que antes era invisible por lo que esto le da más dinamismo al gameplay y se ve súper divertido de jugar. También hemos podido ver nuevos enemigos el cual me ha encantado este, vean como lanza estos peces espadas, gente necesito jugarlo ya. Pero esto ya es otro nivel. También hemos podido ver nuevas animaciones y nuevas mecánicas que me han fascinado y ya les adelanto que los niveles de persecución serán de mis favoritos ya que lucen bestiales y se ven súper pero súper divertidos. A diferencia de otros títulos de Crash Bandicoot las Wumpas se tomarán cuando estemos cerca de ellas y no forzosamente pasar por encima de ellas. Todo esto para lograr una mayor fluidez y dinamismo al gameplay. También se podrá mover la cámara con el joystick derecho para ver los problemas que se nos vienen más adelante. Son muchos los detalles y mucha la información con estos nuevos gameplays. Así que te dejaré con uno de ellos para que veas por ti mismo lo genial que se ve y se juega este nuevo Crash Bandicoot 4 It's About Time. No olvides dejar tus impresiones en la caja de comentarios para así entre toda la comunidad reaccionar acerca de este esperadísimo videojuego. Y sin más los dejo con este gameplay. ¡Vamos allá! 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 ¡Gah! 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 ¡Mas fuera! ¡Aquzono! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!